Buenos días, tardes, o noches. Hoy hablaremos sobre acropora cervicónix. El coral, cuerno de ciervo, coral cuerno de venado, acropora cervicónix, es una especie de coral que pertenece a la familia acroporaide. Su esqueleto es macizo y está compuesto por carbono cálcico. Tras la muerte del coral, su esqueleto contribuye a las generaciones de nuevos arrecifes en la naturaleza, debido a que la acción del CO2 convierte muy lentamente su esqueleto en bicarbonato clásico. Esta sustancia, asimilable directamente por las colonias coralinas, suelen vivir en arrecifes en zonas poco profundas, de 0 a 40 metros, ocasionalmente de 60 metros y usualmente entre 1 y 25 metros, bien iluminadas y cerca de las costas, aunque también se encuentran en lagunas y zonas protegidas de arrecifes. Mayoritariamente se dan en zonas de fuertes corrientes. Se distribuyen mayoritariamente en las costas occidentales del Océano Atlántico Central y en el Caribe y el Golfo de México. También en el Indo-Pacífico, en Chacos, Mauricio, Seychelles, Australia, Himalaya. La lista roja de las especies amenazadas califican a esta especie como en peligro crítico de extinción. La corpora Cerviconix está incluida en la apéndice del segundo de CITES, lo que significa que en los países firmantes de estos tratados se requieren un permiso tanto para su recolección como para su comercio. En Estados Unidos está prohibida la recolección de corales para fines comerciales. Cerviconix fue un coral muy abundante, pero en las últimas décadas ha descendido notablemente, no apreciándose signos de recuperación y en determinadas zonas continúa en declive, ya que es de las especies más afectadas en el banco del coral, producto del calentamiento global, así como por huracanes. Su estado de conservación, según la IUCN, es especie en peligro crítico. Categoría para especies que han mostrado una fuerte caída entre un 80 y 90% de su población en los últimos 10 años o 13 generaciones se necesita más información para ayudar a la recuperación de la acropora Cerviconix, incluida la supervivencia y la fecundidad por edad, el reclutamiento sexual y asexual, la información democrática dinámica de la población juvenil, la importancia de las variables del hábitat para el reclutamiento y la supervivencia y la ubicación de las poblaciones que muestren signos de recuperación. Si necesitamos información sobre la etilogía de la enfermedad y la eficacia de los métodos de restauración actuales, las medidas recomendadas para la conservación de esta especie incluyen la investigación en taxonomía, la población, la abundancia y tendencia, el estado de la ecología y hábitat, amenazas y resistencias a las amenazas, la acción de restauración, identificación, creación y gestión de nuevas áreas protegidas, expansión de las áreas protegidas, gestión de recuperación y gestión de las enfermedades. Y los parásitos patógenos, la propagación artificial y las técnicas como la criopreservación de los gametos pueden ser importantes para la conservación de la biodiversidad del coral.